Hola, bienvenidos, y continuamos con la superposición de ondas, y en este caso vamos a hablar de las ondas estacionarias. Una onda estacionaria es una onda que está viajando, pero parece quieta, de ahí su nombre, parece no avanzar ni retroceder. Y ocurre cuando en un mismo medio una onda avanza en una dirección y sentido, y por el mismo medio otra onda igual en todo avanza con el sentido contrario. Según este esquemita tenés exactamente la misma onda en la misma dirección pero con sentidos contrarios. Ahí todavía no se han superpuesto. Veamos lo que ocurre cuando se superponen. Pero vos dirás, esto es una rareza. Y no, no es una rareza sino que es algo muy común en nuestro universo. ¿Por qué? Porque cuando las ondas encuentran un obstáculo infranqueable rebotan, y al rebotar conservan todas sus características, excepto el sentido de avance. Luego se superpone con la onda que está llegando al obstáculo. Y ahí es donde se produce la onda estacionaria. El principio de superposición de ondas nos garantiza que el resultado va a ser la suma de las perturbaciones que causaría cada onda por sí sola. Y eso lo podemos plantear con las ecuaciones de cada una de las ondas. Y acá tenés, para la onda que va, que llamé 1, la perturbación va a ser igual a su amplitud por el coseno de omega por t, la pulsación por el tiempo, más k por x, el número de onda por la posición. Y la onda que viene, su perturbación, tiene que tener todo igual excepto el sentido. O sea, a la misma amplitud por el coseno de omega por t, menos k por x, porque el número de onda es el que refleja el sentido de avance. Te habrás dado cuenta que en las dos ecuaciones de las ondas viajeras no consigne el ángulo de fase, fin. Bueno, y eso es porque en este fenómeno termina anulándose, carece de sentido. Se lo agrega complejidad no agrega claridad. La perturbación resultante en ese medio lo voy a llamar I sub e por perturbación de la onda estacionaria. Será igual a I sub 1 más I sub 2. O sea, tenemos que sumar esas dos ecuaciones. No es el objetivo de estas clases hacer álgebra, que sabes que encima no me gusta, pero en este caso te lo súper recomiendo. Intenta hacerlo, porque cuando arribas al resultado se disfruta. Y en cuatro o cinco pasos algebraicos encontrás una perla, que es la descripción de las ondas estacionarias. Para hacerlo tenés que tener en cuenta las relaciones trigonométricas de los ángulos que se suman o se restan, porque ahí en esos paréntesis tenés el argumento de un coseno. Entonces recordá que el coseno de A más B es igual al coseno de A por el coseno de B, menos el seno de A por el seno de B. Y el coseno de A menos B es igual al coseno de A por el coseno de B más el seno de A por el seno de B. Después haces esa suma y sabes cómo operar con las dos ecuaciones de ondas viajeras de la onda que va y la onda que viene. Hacelo, te lo recomiendo. Bueno, ¿a qué se arriba? Acá tenemos el resultado. La perturbación de la onda estacionaria queda descripta por 2A por el coseno de omega por T por el coseno de K por X. Teniendo en cuenta que la función seno y la función coseno son idénticas, sólo que están desplazadas, un pi sobre 2, 90 grados, en muchos libros de texto vas a encontrar que el resultado para la onda estacionaria es perturbación de la onda estacionaria igual a 2A por el coseno de omega por T por el seno de K por X. Bueno, es lo mismo, con la aclaración que te hice es exactamente lo mismo. Pero si operas algebraicamente tenés que llegar a la primera que te mostré, coseno, coseno. Y a eso se lo llama ecuación de la onda estacionaria, que tiene la pinta de tener una ecuación muy parecida a la ecuación de onda viajera de cualquier otra onda. Pero no, fíjate que si la analizamos vamos a encontrar cosas muy pero muy interesantes. Primero, sigue dependiendo del tiempo y de la posición, eso no cambia, en eso te doy la veña. Segundo, la amplitud de la onda estacionaria es el doble de la amplitud de las ondas que se están superponiendo, lo cual es lógico. En aquellos momentos en que las dos ondas aparezcan de modo constructivo, la amplitud tiene que ser el doble de la amplitud de las originales, y cuando se encuentren de modo destructivo la perturbación tiene que valer cero. Y por último, y esto es lo más interesante. Fijate el tercer factor, coseno de k por x. ¿Qué me está diciendo eso? Eso me está diciendo que va a haber algunas posiciones donde el coseno vale cero, y como es un factor toda la ecuación va a valer cero. Independientemente del tiempo, para todo instante, la perturbación va a valer cero en esas posiciones. Las que hacen que el coseno de k por x valga cero. O sea que la onda estacionaria tiene que tener posiciones donde parece no propagarse ninguna onda. Acá tenés la pinta general de una onda estacionaria. Fijate, esos puntos donde no hay perturbación se llaman nodos, y son puntos fijos. En cualquier instante la perturbación ahí, en los nodos, va a valer cero. Por otro lado, aquellos puntos donde la perturbación alcanza la amplitud, o sea 2A, se llaman vientres. Una onda estacionaria tiene permanentemente la pinta de ser un rosario de nodos y vientres, nodos y vientres. Y acá tenés una animación de una onda estacionaria que aparece en negro, pero en el fondo tenés las dos ondas en azul y en rojo, que están activas y se están propagando en el mismo medio con sentidos opuestos. Una se mueve de izquierda a derecha y la otra se mueve de derecha a izquierda. El mejor ejemplo para ilustrar las ondas estacionarias lo encontramos en las cuerdas de los instrumentos, la guitarra, violín, el piano, cualquier instrumento de cuerda. Y vamos a dedicarle una clase entera a las ondas estacionarias en las cuerdas. Te vas a divertir. Yo la estoy esperando, quiero hacerla. Fijate que la longitud de la cuerda en los instrumentos musicales es igual, siempre es igual, a la mitad de la longitud de la onda. Porque tiene dos obstáculos infranqueables que son las ataduras de la cuerda en el puente y en el hueso, o en el puente y en la obturación que hace un dedo entre dos trastes. Tené en cuenta, y esto lo voy a resaltar en la clase de cuerdas, que la velocidad de propagación no tiene que ver con el efecto que estas vibraciones producen. Por ejemplo, el sonido. La velocidad de propagación tiene que ver con el medio en el que se propaga, o sea, la cuerda misma, su tensión, su grosor, su densidad de masa, etcétera. Y esto va como adelanto. La vibración en cada cuerda hace vibrar a las cuerdas vecinas, o a las de otros instrumentos, por un fenómeno que acá te lo menciono simplemente como adelanto, que se llama resonancia, y que es muy pero muy importante para el fenómeno del sonido y la audición. Y por último, otro adelanto más. Las ondas estacionarias, sobre todo en las cuerdas, siempre están acompañadas de otras ondas estacionarias de longitud de onda menor, que se llaman armónicos. Y con todos estos adelantos que te acabo de dar, me imagino que no te vas a perder la clase de ondas estacionarias en las cuerdas, la resonancia y los armónicos. Y sin más que agregar para esta clase, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.